Se despidió la Feria de Puebla en su edición 2022, 18 días en los que los poblanos pudieron disfrutar de la música, juegos mecánicos, el pabellón de artesanos y de diferentes antojitos. La Feria de Puebla se coloca como una de las mejores del país y este 15 de mayo, el gobernador Miguel Barbosa Huerta reconoció a los artesanos y al talento poblano reunido en esta edición 2022. Destacó que esta es la Feria del Pueblo porque ahora Puebla es del Pueblo. Gracias a los artesanos, al talento poblano, a todos quienes pasaron por este lugar a mostrar todo lo que son, todo lo que traen, toda su formación. Gracias a la gran empresa que ganó una licitación y que formó este gran espectáculo. Gracias a todos esos factores. ¿Se divirtieron? ¿Sí o no? Hemos hecho de esta feria la Feria del Pueblo. Cientos de poblanos acudieron este 15 de mayo a disfrutar de las últimas horas de la Feria de Puebla en la zona de Los Fuertes. Esta es la segunda vez que vengo. Ayer vine al concierto de Danny Ocean y también estuvo muy, muy padre. ¿Qué fue lo que más te gustó de la Feria, además de los conciertos, obviamente? Pues creo que los espectáculos en general, como poder disfrutar en diferentes escenarios, diferentes actividades, la orquesta, el circo, la pista de hielo, bueno, el show sobre hielo, en general la comida, igual hay como mucha variedad, no está tan caro como otros años, entonces pues sí, creo que eso también ayuda bastante. Quisimos no perdernos la oportunidad de venir un ratito. Oiga, ¿qué era lo que se extrañaba de la Feria? Pues, en general, todo lo que ofrece la comida, la convivencia con la familia, sobre todo traer a los hijos. La Feria de Puebla dijo adiós este 2022 con un espectáculo de pirotecnia que iluminó el cielo de la zona de Los Fuertes y con el compromiso de que en 2023 regresará con más fuerza. Con imágenes de Roberto Reyes, informó Paranoti 13, Montserrat Navedo. ¡Gracias!